Bienvenidos al canal de Análisis Téndico Street. Mi nombre es Juanma Benito y en este nuevo vídeo vamos a analizar las acciones protagonistas de esta semana. Una semana bastante complicada para los mercados. Ya al final de ella vimos como muchas cotizaciones se encontraban en zonas clave de soporte. Unos soportes que de romperlos perderían la tendencia alcista que venía acompañándoles desde los últimos meses. Estas caídas se deben principalmente al miedo por las nuevas cepas del coronavirus, que las vacunas no sean tan eficientes como nos han contado o a nuevas restricciones que nos vuelvan a llevar a la misma situación que en marzo. Esta semana hemos continuado con el reto de una semana un libro con el libro de análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy. Un libro perfecto para aprender a interpretar los gráficos utilizando las técnicas que nos describe John Murphy en este maravilloso libro. Os invito a todos a que lo leáis y apoyemos entre todos a la cultura financiera. Recordad que podéis seguirnos en Twitter en arroba Juanma Benito en el canal de Telegram de Análisis Téndico Street y si todavía no lo habéis hecho os podéis suscribir a este canal. Bueno y vamos a dar comienzo al análisis técnico de acciones. Vamos a comenzar con ACS. Semana bastante negativa para la constructora que hemos visto como ha vuelto de nuevo a la zona de los 25 euros. La base del canal lateral que venía formando desde noviembre. Sí que es cierto que hace un par de semanas vimos como rompía este canal lateral al alza pero la falta de volumen ha hecho que vuelva a caer de nuevo y se marche directamente a la zona de los 25 euros. En esta zona se encuentra también la media móvil de 70 sesiones que como ya vimos el viernes cerró muy cerca de ella y por debajo del soporte los 25 tendríamos la media móvil de 200 sesiones. No sería recomendable que perdiese este soporte ya que la caída podría ser importante hasta la zona de los 20 euros. Mientras que si esta semana vemos un nuevo rebote podría marcharse hasta la zona de los 28 euros que sería el techo del canal lateral y si lo superase en las próximas semanas el objetivo estaría una vez más en cerrar el gap que tiene pendiente la zona de 30,50. Por lo tanto vamos a estar muy pendientes esta semana. La clave ahora es que respete el soporte de los 25 euros para poder dar continuidad posteriormente a este rebote. Artificial continúa bailando sobre la cuerda floja. Ya vimos esta semana como perdió el soporte en los 0,12 y de hecho dio un toquecito que estábamos esperando la media móvil de 70 sesiones. Era una de las opciones a valorar que viéramos una caída sobre la media móvil de 70 sesiones y así lo hizo. Además estuvo bastante bien porque en esa misma sesión consiguió recuperar la zona de los 0,12. Entró la demanda con bastante fuerza y recuperó todo lo perdido durante la sesión. Lo más negativo que hemos visto esta semana es el cierre por debajo de los 0,12. La verdad que está muy cerca del soporte así que al principio le vamos a dar como que se mantiene vivo este soporte. Por lo que la cotización podría seguir moviéndose entre la zona de los 0,15, 0,14, 7 y los 0,12. A lo mejor esta semana vemos un nuevo rebote pero ahora mismo lo principal es no perder esta media de 70 sesiones. Ya hemos visto como la cotización puede tener movimiento entre el soporte de los 0,12 y la media móvil por lo que lo principal es no perderla para poder dar continuidad a la tendencia alcista que comenzó en diciembre. La cotización de audas ya vimos como definitivamente no pudo con la zona entre los 2,30 a 2,35 euros donde tenía un gap pendiente desde marzo y ahora ha vuelto directamente al soporte en los 2,05. Era el primero de los soportes que podíamos situar en el gráfico. El resto de los soportes se encuentra la media móvil de 70 sesiones y la media móvil de 200 sesiones entre los 1,90 y los 2 euros. Es muy importante que no pierda el soporte actual para evitar riesgos mayores ya que perder las medias móviles podría mandar de nuevo la cotización hasta la zona de 1,60. Es una zona muy importante de soporte. Ya vimos como anteriormente fue una resistencia muy importante. Lo vimos en abril y posteriormente en octubre vimos como la cotización intentó mantenerse por encima de ella pero al no conseguirlo volvió a caer con fuerza hasta los 1,50. Por lo que es muy importante que ahora consiga mantener este soporte para poder dar continuidad a la tendencia alcista que podía haber comenzado en diciembre. La cotización del Sabadell es de lo poco que se ha salvado esta semana. Hemos visto como ha aguantado muy bien el soporte en la media móvil de 70 sesiones. La cotización sigue manteniéndose entre la media móvil de 200 sesiones en la parte superior y en la parte inferior en la media móvil de 70 sesiones. Es muy importante que mantenga este soporte que es el que va dando esa tímida pendiente alcista a la tendencia que lleva marcando desde noviembre aunque vamos a tener que estar muy atentos a una posible ruptura de cualquiera de estas dos medias ya sea por la parte alta como por la parte baja ya que puede implicar muchísima volatilidad y podría mandar la cotización si rompiese por la parte alta la zona del gap que tiene pendiente los 0,65 mientras que si consiguiera perder el soporte que tiene la media móvil de 70 sesiones podría volver la cotización a la zona de los 0,25 donde tiene su soporte desde marzo. BioSearch vimos como no pudo mantenerse por encima del 1,50 y en la corrección tampoco pudo aguantar el soporte en la media móvil de 70 sesiones que a corto plazo vimos como a principios de enero estaba aguantando la cotización así que una vez perdido este soporte se fue directamente al soporte en la media móvil de 200 sesiones. Es un soporte muy importante ya hemos visto tanto en agosto como de nuevo en noviembre y también lo hizo en diciembre como la cotización se ha apoyado sobre sobre este soporte y ahora ha vuelto una vez más a apoyarse sobre él. Es totalmente clave que lo mantenga para dar continuidad a la tendencia alcista que viene acompañando al valor desde agosto ya que si no lo hiciese podríamos ver fuertes caídas y dar por finalizada esta tendencia alcista la cotización podría marcharse de nuevo a la zona del euro y tendríamos que volver a empezar de cero. Así que va a ser muy importante esta semana ver este nuevo rebote. En principio tendría que superar la resistencia ahora en la media móvil de 70 sesiones. La verdad que la caída no ha sido con mucho volumen por lo que es posible que no dé continuidad a la caída pero como hemos dicho esta semana va a ser clave para ver si llega al rebote, si consigue superar esta media móvil y marcharse de nuevo hasta los 1.50. Por encima del 1.50 la siguiente resistencia la tiene 1.70. Era el objetivo que marcábamos una vez superado los 1.50 pero aunque él lo intentó y prácticamente la cotización llegó hasta los 1.60 no pudo consolidar este soporte. Bueno la antigua zona de resistencia y sería un nuevo soporte no lo pudo consolidar y de nuevo la caída profundizó hasta su soporte preferido en el medio plazo. Duro Felguera nos ha sorprendido esta semana. Sinceramente esperábamos que la cotización acabara cerrando el gap que dejó abierto el miércoles de hace un par de semanas en este amplio gap que dejó entre los 0.67 y los 0.72. Esperábamos verlo cubrir antes de continuar con el repunte pero todo lo contrario. Aunque la cotización volvió en el intradía en varias sesiones a la zona del gap no consiguió cerrarlo y de hecho esta semana, el viernes, vimos una gran vela alcista superando con muchísima fuerza la resistencia de los 0.75 y con muchísimo volumen por lo que ahora ponemos el objetivo de nuevo en la zona de 0.92.5, una zona de resistencia que mantiene el valor desde enero de 2019 y que ahora puede volver a atacar. Es complicado que veamos una nueva corrección con el objetivo en la zona del gap. De hecho el MAC ha dado de nuevo señal de compra cuando parecía que iba a llegar la venta así que en principio el objetivo ahora estaría en la zona de resistencia en los 0.92.5. ENCE no ha conseguido mantener esta semana el soporte en los 3.40 por lo que se ha marchado directamente en la siguiente zona de soporte que marcábamos en los 3.20. En principio esta zona parece que está actuando como soporte y que podría dar un nuevo impulso a la cotización. Por debajo tiene las medidas de 70 y de 200 sesiones que también podrían actuar como soporte. De hecho en el gráfico semanal vemos como la cotización se ha apoyado perfectamente sobre la media móvil de 70 sesiones también. Desde diciembre del año pasado hemos visto la cotización como se va moviendo entre la media de 200 y 70 sesiones. Por lo que si continuara este movimiento ahora deberíamos ver un nuevo impulso hasta la media de móvil de 200 sesiones semanal en los 3.60. Sí que es cierto que en el diario mete un poco de miedo el gap este que tiene abierto desde noviembre donde vimos esta fuerte subida de un 15% aunque si no pierde las medias móviles que puede tener como soporte es muy complicado que veamos la cotización de nuevo en la zona del gap. En principio vamos a ver esta semana como continúa a la acción a ver si el soporte en el que se encuentra ahora mismo los 3.20 consigue la cotización rebotar y lo importante es que consiguiera superar los 3.40 de nuevo, mantenerlo como otra vez como soporte y poder dar ese impulso sobre los 3.60. El clon se mantiene en una zona crítica. Hemos visto como ha vuelto al soporte los 2.15 y no consigue despegarse de él. De hecho hemos visto esta semana cómo ha conseguido profundizarlo en varias sesiones y se ha apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones que puede ser el último salvavidas que tiene antes de ver una caída hasta la zona de 1.80 donde se sitúa el siguiente soporte. Ahora lo normal sería que la cotización repitiera movimiento al alza como ya lo hemos visto en otras veces hasta la parte alta del canal lateral en torno a los 2.45 pero ya estamos viendo como lleva varias sesiones rondando esta zona y puede que esté jugando demasiado con fuego. Esta semana debería rebotar lo antes posible y alejarse de esta zona. Sí que es verdad que vemos como en la caída el volumen ha sido bajísimo por lo que la oferta no está con demasiada fuerza y puede que no esté lo suficientemente fuerte como para romper este soporte los 2.15. Situación crítica en la cotización de Inditex. Hemos visto esta semana cómo ha perdido el soporte la media móvil de 200 sesiones. Sí que es cierto que lo ha hecho sin un volumen relativamente alto por lo que podría caber la opción de que fuera una falsa ruptura. Lo que no me acaba de convencer es que ya son varias sesiones las que se mantiene bajo el soporte y podría haberlo consolidado directamente la ruptura. Ahora el siguiente soporte se encontraría en la zona de los 23.50 donde tiene el siguiente soporte ya que tiene un gap abierto desde noviembre tras la gran subida que tuvo de casi un 15%. Por lo tanto si esta semana no consigue recuperar rápido esta zona de la media móvil de 200 sesiones es muy probable que acabemos viendo nuevas caídas hasta que consiga cerrar el gap. Horizon continúa respetando el soporte en la zona de 3.50. Vemos como una semana más se ha movido entre los 3.80 y los 3.50. De momento parece que este soporte es fiable y que no lo consigue romper aunque no habría que descartar un toquecito a la media móvil de 70 sesiones que se está acercando peligrosamente a la zona. Si nos fijamos en el movimiento que ha tenido en esta pequeña zona lateral que está formando el volumen es mayor en las subidas que en las caídas por lo que podríamos estar viendo una zona de acumulación para ver un nuevo repunte. Como decimos es muy importante no perder la zona de 3.50 ya que marcaría un mínimo inferior al visto a final de diciembre y podría romper la tendencia alcista. Por lo que mientras se mantenga este soporte la continuidad alcista podría tener continuidad y poder alcanzar un nuevo máximo en el siguiente repunte. La sorpresa de esta semana ha venido de la mano de PharmaMar y de su medicamento contra la COVID en la sesión del martes vimos que tras una buena noticia de la eficacia de su medicamento contra el coronavirus vimos como la cotización consiguió revalorizarse cerca de un 20%. Sí que es verdad que en esta sesión dejó un gran gap de apertura que en principio hablamos que podría cerrar y de hecho el no mantenerse por encima de los 105 euros hace pensar que es probable que veamos una corrección hasta que consiga cerrar la zona del gap. Lo que sí que confirma este movimiento es la tendencia alcista que comenzó en diciembre y que con este nuevo impulso tenemos la confirmación y es posible que las siguientes semanas o meses veamos marcar un nuevo máximo en la tendencia que se ha mantenido pausada desde octubre. La otra cara de la moneda de esta semana la vemos de la mano de Solaria que hemos visto esta semana como ha conseguido romper los soportes en los 24,50, los 23 y se ha marchado directo hasta el último de los soportes que tenían los 20 euros. Era un soporte que ni siquiera valorábamos. Sí que teníamos en cuenta que la corrección podría alcanzar la zona de los 23 euros pero en ningún momento pensábamos que podría llegar a alcanzar los 20 euros. Por el medio tenía la media móvil de 70 sesiones que sí valorábamos que pudiese apoyarse en ella pero ya hemos visto como la ha conseguido romper también y marcharse directo hasta los 20 euros donde tiene una zona de soporte que tampoco parece demasiado importante aunque vemos como la cotización de momento se mantiene en esta zona. Es muy importante que consiga volver por encima de la media móvil de 70 sesiones que anteriormente ya había actuado como soporte y esta vez hemos visto como no ha conseguido hacerlo. El siguiente de los soportes si consiguiera perder los 20 euros se encontraría en la media móvil de 200 sesiones. Es una media móvil que no ha actuado como soporte prácticamente desde las caídas del coronavirus en marzo por lo que volver a esta media sería totalmente catastrófico para la cotización de Solaria. En el video de la semana pasada comentábamos que puede que la burbuja de las renovables no hubiera acabado y que es posible que en los próximos meses veamos nuevos máximos. En principio se sigue manteniendo esta opción, vemos como las caídas en las renovables están siendo bastante importantes pero están prácticamente a la altura de las subidas que están teniendo. Es lo normal que tras ver fuertes subidas las caídas también sean bastante fuertes para echar del mercado a esos inversores más nerviosos o que se han subido a la ola en los últimos momentos. Esta semana va a ser muy importante para ver si la cotización vuelve a retomar el color verde y vemos un nuevo impulso que de nuevo le lleve por encima de los 23 o 24 euros. Bueno y acabamos los análisis técnicos analizando el IBEX 35 que esta semana hemos visto como ha profundizado aún más las caídas. La cotización se está acercando a los mínimos que vimos ya el 21 de diciembre en torno a los 7.650 puntos. En principio la caída puede haber hecho soporte sobre la media móvil de 200 sesiones en la sesión del jueves cuando vimos que rebotó con mucha fuerza pero en la cotización del viernes vimos otra vez como la cotización volvía a caer marcando un nuevo mínimo a cierre. Esta próxima semana va a ser clave ya que la situación es crítica y si continúan las caídas podría haber un buen derrumbamiento de la cotización hasta los 7.000 puntos. Es muy importante que veamos ese rebote, un rebote que le lleve de nuevo sobre la media móvil de 70 sesiones que es la que en un primer momento esperábamos que consiguiera parar la corrección y posteriormente consiga volver a la zona del canal lateral que venía formando entre los 8.300 puntos y los 8.000 puntos. Es cierto que tiene un pequeño gap que dejó en la caída hace un par de semanas y en principio hasta que no supere este gap no se puede confirmar que la corrección ha finalizado ya que podríamos ver un repunte hasta la zona del gap cerrarlo y ver de nuevo una caída que profundizará los mínimos actuales y romper el soporte de la media móvil de 200 sesiones. Es una situación muy complicada para el IBEX 35, es una situación crítica para el mercado y no es solo el IBEX, el resto de índices mundiales se encuentran en una situación crítica en zonas de soportes y si no llega rápido el rebote puede que volvamos a profundizar en las caídas y probablemente lo vamos a ver los mínimos que vimos el pasado año. Bueno y esto ha sido todo por hoy, espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos recordaros que no son recomendaciones de compra sino que son opiniones personales basadas en el análisis técnico espero volver la semana que viene con mejores noticias que veamos ese esperado rebote en los mercados y podamos tener una semana bastante más tranquila que la que hemos vivido recordaros que si no estéis suscritos podéis suscribiros al canal de YouTube también podéis seguirme en Twitter en arroba Juanma Benito en el canal de Telegram de Análisis Técnico Street y también animaros si no lo habéis hecho a empezar el reto de una semana un libro un saludo a todos, que tengáis muy buen fin de semana ¡Suscríbete al canal de Telegram de Análisis Técnico!